Con un clave el grana y temblando en la boca Con una varita de mí me era en la mano Por una vereda que llega hasta el río Iba Antonio Vargas, heredía el gitano Entre los naranjos y la luna lunera Ponía en su frente la luz de azahar Y cuando apuntaban las claras del día Llevaba reflejos de verde oliván De verde oliván Antonio Vargas, heredía Flor de la raza caleo Cayó el mimbre de tus manos Y de tu boca el clave Y de tu boca el clave De Puente Genia Lucena Y de la hoja de Inamey De Puente Genia Lucena Y de la hoja de Inamey La mosita de Sierra Morena Se mueren de penas Se mueren de penas llorando por ti Antonio Vargas, heredía Se mueren de penas llorando por ti Era Antonio Vargas, heredía el gitano Era Antonio Vargas, heredía el gitano El más arrogante y el mejor plantado Y por los contornos de Sierra Morena Y por los contornos de Sierra Morena No el humo más guapo, más bueno ni honrado Pero por culpita de una hembra gitana Su faca en el pecho de un hombre se hundió Los celos malditos nublaron sus ojos Y preso en la trena de rabia lloró De rabia lloró Antonio Vargas, heredía Flor de la raza calé Cayó el mimbrei de tus manos Y de tu boca el clave Y de tu boca el clave De Puente Genia, Lucena y de los Abenamén De Puente Genia, Lucena y de los Abenamén La mosita de Sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas, heredía Se mueren de pena Llorando por ti Y de tu boca el clave Y de tu boca el clave Y de tu boca el clave El clave a Dios Y de tu boca el clave